Es que lo informás bien, todo el mundo lo sabe. En primer lugar, bueno, tenemos que agradecer que estamos en una zona en la cual, por ahora, vienen las cosas bastante bien, porque uno se fija en otras ciudades más grandes, lugares con mucha gente, otros países, es bravo lo que está pasando, es algo que nunca me imaginé, ni ninguno se imaginaba que podía llegar a pasar en el año 2020, que no podamos encontrar la vuelta a esta enfermedad. Pero bueno, yo creo que las decisiones que se han tomado en nuestro país, a nivel nacional, provincial y también las municipalidades, allá, acá y en todos lados, han sido aceptadas y hasta ahora vamos bien. Y bueno, con relación a que no hay actividad de ningún tipo, no hay clases, no hay actividad comercial, no hay poca, no hay actividad de ninguna, de social. Y bueno, todo eso también se vuelca al fútbol, ¿no? En el fútbol había muchas consultas que hacíamos nosotros, de las ligas hacia el Consejo Federal, y bueno, entonces hicimos una reunión así, también una reunión virtual, en la cual el Consejo Federal, más los delegados provinciales y otros representantes, nos hicieron saber que no va a haber fútbol en las ligas hasta, como mínimo, hasta el 15 de septiembre. A mí me pareció algo medio exagerado, en el sentido de que faltan cuatro meses y medio, ¿cierto? No hace ni dos meses que empezó todo este problema y cuatro meses y medio, pero por algo lo deben hacer, por algo lo deben tomar esas fechas y esos tiempos, ¿no? Yo creo que todo eso afecta notablemente a los campeonatos de las ligas. Imagínate vos que nosotros empezamos el domingo 15, no sé qué día era, qué domingo de marzo, y el viernes se suspendió todo, o sea, nos agarró en la gatira, ¿no? A todas las instituciones, a todos los clubes, los jugadores, los directivos, a todo el mundo. Yo estoy preocupado porque es una actividad social y deportiva que ejercen los clubes y, aparte, un deporte que es cierto que tiene naturaleza popular y que la gente estaría disfrutando, algunos más y otros menos, pero disfrutando, en fin, y no hay actividad. Ernesto... Tenemos que... Hay consultas, a mí me consultan la gente, tengo contacto con presidente, los presidentes entre ellos tienen WhatsApp, están constantemente consultándose. Ernesto, Gustavo Zoy, ¿cómo le va? Gustavo. A ver, por el dato que tenemos nosotros, sabemos que hay presidentes que podrían llegar a querer un torneo de septiembre, por ejemplo, a diciembre, enero. Hay otros que no les interesa jugar directamente un torneo tan corto. ¿Cuál es su postura? ¿Le gustaría que haya un torneo? ¿O ya directamente le gustaría que vayan pensando en el año 2021 y que este año ya se deje pasar libre de fútbol? Y como vos decís, hay tres posturas, que no tienen mayoría ninguna, ¿no? Ninguna se prevalece sobre la otra. Uno está jugar un campeonato cortito de septiembre a diciembre. Otro es iniciarlo en septiembre y continuarlo en los meses de verano en un campeonato razonable, ¿cierto? No digo cuál porque no sabemos. El que tenemos programado creo que no se va a poder jugar. Y si no, otros dicen ya suspender la actividad hasta el 2021. Yo no, no sé, o sea, a mí me gustaría que haya fútbol, ¿cierto? Este año, ¿no? No un año en vacío total, absolutamente que no haya nada. Pero también lo van a decir los presidentes, porque como lo he dicho siempre, la mesa directiva de la Liga la componen los 21 clubes más cuatro directivos que somos elegidos en la Asamblea. Ya somos 25, yo, está bien, por supuesto, tengo experiencia y, ¿cierto?, aplicando la misma me dice que sería, no me gustaría el no jugar nada. Pero bueno, todo depende de las circunstancias, cómo se ve. Yo creo que hay mucha gente que está padeciendo, no solamente que está el jugador, por supuesto, que quiere jugar, todo lo que practica un deporte quiere hacerlo, quiere disfrutarlo. Ernesto, ¿existe la posibilidad que solo participen aquellos que quieran hacerlo y los que no quieren participar de un torneo corto no lo hagan? Sí, pero existe cualquier posibilidad, porque es más, ya el Consejo Federal va a organizar un campeonato, va a reorganizar el amateur con los 98 clubes que están clasificados y resulta que dice que al que no quiere intervenir no intervenga y no le va a pasar absolutamente nada. Así que puede pasar, puede suceder, hay jugadores, hay clubes que no saben qué hacer, están en una incertidumbre total y absoluta, no tienen actividad, no tienen ingresos, no generan nada, porque los clubes no viven del fútbol. El fútbol vive de los clubes, ¿cierto?, porque los dirigentes hacen espectáculos, rifas, bingos, lo que sea, para juntar fondos, para poder mantener una actividad que nos gusta a todos. Yo no sé lo que va a pasar, estamos hablando, estamos hablando haciendo futurología, porque faltan cuatro meses y medio para que el Consejo Federal se autorice que pueda robar la pelota, y en cuatro meses y medio puede pasar cualquier cosa. Así que yo no tengo una posición tomada, a mí me gustaría que se juegue, que tengamos un campeonato corto o algo, pero que haya fútbol, que no sea un año en vano, todo, ¿cierto?, futbolísticamente hablando, pero lo principal es tomar recaudos, hacer lo que nos dicen las autoridades, y bueno, hay un reconocimiento a todos los que están manejando todo esto, y principalmente a la gente que está en la salud, ¿no? que nos están cuidando, así que, no, no sé, yo no soy optimista para que pueda haber fútbol, algunos dicen que hasta que no haya la temperatura estable, alrededor de 27 grados, el virus está dando vuelta, y el deporte, y donde se juntan, o sea, no solo los vestuarios, sino el deporte que junta gente pasivamente, no se va a permitir. Otra cosa, capaz que el 15, 17, 17, dice, bueno, jueguen, pero sin público, ¿y qué pasa? Sí, sí, tal cual, no se puede. No, estamos en contacto, yo hablo con, hoy voy a hablar de vuelta, con el delegado provincial que tenemos, y bueno, y él nos tiene al tanto a todos nosotros, ¿no? Yo creo que, no quiero ser pesimista, pero tampoco optimista, a mí me gustaría jugar, ahora, si alguno no juega porque no puede, está en una situación extrema, tampoco hay que tener sus razones. Ernesto, a ver, días pasados charlamos con algunos dirigentes de los clubes de aquí, de Torkins, y nos manifestaban que, por ahí, bueno, sí, se habla la fecha, como fecha posible, esto de hacer futurología, ¿no? El mes de septiembre, tal vez. Dice, el tema es evaluar, más allá de las ganas de jugar al fútbol, ese valor, en qué situación vamos a llegar a los clubes al mes de septiembre, desde lo económico, ¿no? Pero vamos a llegar a todos mal, vamos a llegar a todos mal, porque la actividad económica ha mermado, no es la misma de siempre, ya las cosas no andaban de todo bien, pero seguimos adelante. Pero todo esto va a ser un golpe duro para mucha gente, para todos nosotros, ¿no? Y después, ¿qué gana de jugar al fútbol? Sí, bueno, vamos a ver, ¿qué campeonato podemos jugar? ¿Qué ganas hay? ¿Cómo van a estar los traslados? El tema, hay mucha gente, a mí me da, yo no estoy preocupado, porque hay mucha gente hablando del deporte, ¿no? La actividad comercial, ni hablar, hablemos del deporte. Hay mucha gente que no tiene actividades, están los jugadores, que si bien no viven de esto, pero los ayuda, porque algo los ayuda, ¿cierto? Los técnicos, los referí, los profes, los profes, estamos hablando de fútbol de primera, pero también tenemos que olvidar que los clubes manejan mínimo cuatro divisiones inferiores con chicos de 17, de 12, 17 años que también están todos parados. Y eso me tiene también más, casi tan preocupado como el otro. Un año, pero si no hay colegio, por supuesto que no va a haber fútbol, ¿no? Claro, aparte, digamos, hay otro tema, recién mencionabas el tema traslado desde lo sanitario, hay que ver cuál va a ser el escenario, si va a haber gente ya con coronavirus o no, en los distritos, en los cuales tienes equipos que forman parte de la Liga de Coronel Suárez, que eso va a ser otro tema también. Y bueno, son seis distritos, son doce ciudades, imagínate vos que el movimiento que hay de gente son cientos y cientos y cientos de personas dando vueltas que van de un lugar a otro, y algunos lugares capaz que podemos llenar casos de esta enfermedad y otros que no, y entonces, ¿cómo es? Van a querer que vayamos o que vengan. Yo creo que hay que calmarse, hacerse cargo de lo que pasa, porque hay que reconocer que esto es grave, serio, y después, bueno, el mes que viene, junio, hablaremos, cuando empiece a hacer frío y a ver qué pasa, porque algunos te dicen que con el frío todo esto va a recrudecer. Ernesto, por un segundo lo voy a cambiar, le voy a sacar de la falta de fútbol, de coronavirus, porque hoy se cumple un aniversario muy importante para la historia de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, ¿lo recuerda? Sí, sí, como lo voy a recordar, si estuve allá. Claro, es 35 años de que el equipo juvenil, el seleccionado juvenil de la Liga, ganó el campeonato provincial, ¿qué recuerda de eso? Y recuerdo todo como si fuera hoy, ¿no? Todos los prolegómenos, porque no fue Mar del Plata, fue con la culminación de algo exitoso, ¿cierto? De triunfos, triunfos y triunfos, que nos llevaron y con equipazo que se fue armando y que le metía miedo, y que fuimos a Mar del Plata y jugamos viernes y sábado nosotros, no jueves como dicen, viernes y sábado. Nosotros llegamos el jueves, el viernes jugamos con Mar del Plata, empatamos 0 a 0, al otro día ganamos a San Nicolás, que San Nicolás nos iba ganando 0, rompe nada, que eso, bueno, fue una reacción muy importante, teníamos tres puntos y teníamos que esperar a Mar del Plata en la tribuna, porque era un campeonato armado medio para que lo gane local. Para que Mar del Plata salga campeón. Y sí, sí, no sé, pero ellos estaban recomendados, no sé, no digo que estaban convencidos de que lo ganaban, creían que eran superiores, que iban a Venezuela o San Nicolás a ganarle a Mar del Plata, tenía unos cuadrazos bárbaros Mar del Plata también, ¿eh? Y bueno, y entonces le ganamos a San Nicolás y después Mar del Plata le iba ganando 3 a 0 a San Nicolás, nosotros estábamos en la tribuna y empezó a levantar San Nicolás y le llegó y le empató y terminó y ganó, salimos campeones y entramos a la cancha con algún problemita, con alguno que se llamó a la podida, con el tema de la Copa, vino el presidente de la Liga de Mar del Plata, me convirtió a Palenzona, vamos a entregarle en el vestuario, no, ¿qué vestuario? Yo estaría a la cancha, la agarré y nos fuimos a la mitad y listo, la disfrutaron los chicos, yo estoy muy contento, tengo un recuerdo muy grande de todos ellos y fue el logro más grande que tuvo la Liga, ¿no? A nivel, y yo cuando hablo de la Liga de Suárez no hablo de Suárez, hablo de Suárez, de la zona, porque la Liga tiene la sede en Suárez, pero la Liga es de todos, ¿no? Y hoy estamos, Ernesto, ¿está lejos de volver a competir en un torneo así la Liga? Sí, es muy difícil, no, muy difícil, es muy difícil, pero aparte el problema más grave que tenemos era, hoy sería conformar el equipo, ¿cómo hacemos nosotros para, porque ese equipo se entrenaba tres días por semana, había jugadores de Suárez y de Pihué, nada más porque la Liga era Suárez y de Pihué. Ahora, ¿cómo hacer para conformar un equipo que tenés que traer jugadores de Torquín, de Pihué, de Carué, de Puan, de Guaminí, porque en todos, de Guaguelen, de todos lados, porque en todos lados hay buenos jugadores? ¿Cómo hacés? ¿Cómo los traés? ¿Cómo los juntás? ¿Cuál es el costo del costo de entrenar? ¿Es más caro que el costo de un partido? ¿Quién es más caro? Pero bueno, a ver... Hoy es difícil, es muy difícil, la realidad de otras ligas distintas, o la Barría tiene un equipazo, bueno, los Juntas, son los clubes de la Barría, en Bahía es Punta Alta, el 3-0, el 3-0 es González Chávez, pero nosotros no, nosotros somos un monstruo. Entonces, ¿cuál es el costo de eso? El costo de eso que no lo podemos representar debidamente en los torneos de sub-15 o sub-13, ese es el problema, ya no hay más, de sub-18 no hay más. Claro, yo no sé si los clubes lo han solicitado, han preguntado, pero en caso de que lo puedan hacer y que sean mayoría, ¿se puede volver a hablar de este tema, ponerlo en mesa y discusión? Y sí, discusión es un 15, bueno, pero el tema es que nosotros teníamos que hacer un presupuesto y decir, bueno, muchachos, pongan la guita, porque la Liga no es un banco, la Liga tiene ingresos míseros, o sea, nosotros tenemos una cuota mensual que pagan los clubes, con eso pagamos el contador, el empleado, la Liga, el teléfono y a fin de año salimos 0 a 0, ¿me entendés? Así que vamos a hacerlo para gastar en un técnico, que hay que pagar un técnico cierto importante, y aparte de eso, a mí me preocupan no eso, me preocupan los traslados semanales, o sea, vos no podés entrenar un día, para jugar hay que jugar en serio, y para jugar en serio jugamos ese año, y al año siguiente también jugamos, llegamos a una instancia muy importante a nivel provincial y nos eliminó Mar de Plata, porque acá empatamos 1 a 1 y allá nos ganó 2 a 1, en ese equipo jugaba Burgos, Alarco, jugaba Giuntini, que fue el que nos metió el gol de Pena y nos ganó, jugaban jugadores que llegaron lejísimos, bueno, nosotros también teníamos jugadores de lujo, ¿no? De lujo. Ernesto, de mi parte, muchas gracias y bueno, nosotros apoyamos por que haya fútbol, no de toda manera, pero bueno, de mi parte ojalá que podamos tener fútbol, no a toda costa, pero a lo largo. Hola, yo te agradezco el llamado y seguimos en contacto, cuando tenga alguna novedad o algo, ya lo voy a hacer saber.